Hola, ¿qué tal amigos de pop? Pues estamos hoy con Sebastián Mundiales. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy contento de estar aquí el día de hoy, gracias por el recibimiento y pues sí, contento de estar en esta entrevista. Hoy estrenas esta canción maravillosa que se llama No Quiero Llorar y bueno, la estrenas este día 10 de septiembre, que es el día mundial de la prevención contra el suicidio. Platícanos al respecto. Sí, esta canción justo decidí hacer este tema tan controversial, tan importante, que es un arma de doble filo, porque hay gente que lo puede tomar malinterpretar, pero decidí hacer esta canción justo porque me llegaban mensajes de mis seguidores que decían que se querían quitar la vida por tal cosa, porque sus pocos se divorciaron, por su orientación sexual, porque le hacen bullying en la escuela, por su físico, etc. Hay muchas razones por las cuales una persona decide tomar esa decisión. ¿Has pensado en eso? ¿En el peso que tienes al ser un influencer y ser un ejemplo? La verdad es que sí, siempre he pensado que así tengas un seguidor o 30 millones de seguidores, es una responsabilidad porque hay gente que te está viendo y más si es gente joven que apenas está empezando con su vida. Creo que es una responsabilidad enorme y yo siento que puedo ser un buen ejemplo a seguir para todas las personas que me siguen, porque mi música, aunque muchos me han dicho que esta canción no es feliz, o sea, no es un himno a la alegría, sino que es una canción triste justo porque yo la escribí en mis momentos tristes, porque siento que no hay persona que no haya vivido momentos difíciles en su vida. Y justo eso habla la canción, ¿no? De que siempre va a haber momentos difíciles, no te voy a mentir diciéndote que en una semana vas a estar mejor porque a lo mejor la vida te golpea más fuerte, pero simplemente es aprender a ver el lado feliz de la vida y aprender a soportar los golpes y ya. Por ejemplo, tú has estado en momentos difíciles de tu vida, ¿cómo le haces para salir adelante? ¿Qué les puedes decir a la gente que te está viendo cómo puedes salir? Pues yo creo que primero es agarrarte de algo, sostener, tener una base. Yo no soy profesional en este tema, o sea, tampoco, yo también soy humano y es mi opinión, lo que yo, cómo le hice yo para poder seguir adelante. Mi base es mi familia, cada quien puede tener la base que quiera, puede ser su mascota, su planta, su cama, su almohada, si hacen cosas pequeñas, son cosas que te pueden hacer feliz, te pueden cambiar el ánimo en cualquier día. Entonces, simplemente es eso, agarrarte de una base que te haga feliz y recordarte todos los días que tienes algo por lo cual vivir y por lo cual te hace feliz. ¿Un momento de felicidad que recuerdes y digas, me gustaría regresar a ese momento? Pues yo creo que justo hoy y ayer en la noche fueron momentos muy felices de mi vida porque justo salió esta canción, que ya llevo casi medio año haciéndola y trabajando en este proyecto, entonces muy feliz de poder sacar esta canción. Yo creo que mis momentos más difíciles es cuando saco una canción, más felices, es cuando saco una canción o cuando me presento en un escenario porque ahí puedo sacar todo lo que tengo dentro. Las personas que no se dedican a lo que tú te dedicas, para un adolescente, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Qué puedes hacer para salir adelante? Pues yo creo que primero que nada es expresarse, sacar lo que, no guardarte tus sentimientos, sino decírselo a la persona que más le tengas confianza, o no a una persona, como ya dije, puede ser lo que tú quieres, puede ser hasta tu almohada, simplemente hablarlo y sacar las palabras, eso creo que te va a ayudar bastante a seguir adelante. ¿Te ves en un futuro siendo como un ejemplo, como lo hemos hablado, como un ejemplo para los adolescentes? ¿Te ves hablando para mucha gente, explicando y tratando de ayudar, por ejemplo, con alguna fundación? La verdad es que sí, desde pequeño siempre me ha gustado participar en momentos de caridad, de los temas que me llaman mucho la atención, como el medio ambiente, los animales en extinción, la gente con discapacidad también es un tema porque tengo un familiar que es discapacitado, entonces siento que desde pequeño siempre me han gustado mucho participar en ese tipo de fundaciones y sí, quiero ver mi carrera más adelante haciendo una fundación o participando dentro de una fundación. ¿Con quién te gustaría colaborar y trabajar en estas situaciones, por ejemplo? ¿Cómo en este tipo de temas así, de hablar de este tipo de temas? Pues yo creo que personas muy influyentes en el medio artístico ahorita, me gustaría mucho trabajar, bueno, siempre he dicho que con Beyoncé, porque amo Beyoncé desde pequeño, entonces con Beyoncé siempre me gustaría trabajar. Y hablando de tu música, ¿cómo te sientes en este momento de tu carrera? Pues yo creo que muy contento porque he visto una evolución en mí y en mi equipo y en mi vida, no solo como personas, sino también como artista, en mi música, en mis pensamientos. Y muy contento, la verdad, o sea, no puedo decir otra palabra más que contento porque poco a poco me doy cuenta que la música sí puede cambiar la vida de las personas y lo estoy logrando con esa canción porque muchas personas me han dicho que sí les cambia la vida escuchar mi música y siento que eso ya es un gran paso para mí. ¿Con quién te gustaría colaborar musicalmente? ¿Con quién te gustaría tener una colaboración? Pues yo creo que mis top 5 son ahorita, me gusta mucho Beyoncé, Bruno Mars, Shawn Mendes, Rosalía y Billie Eilish, son los que más me gustan ahorita. ¿Y mexicanos? Mexicanos, yo creo que desde pequeño, ya soy yo y Rake, esos son los dos que más me gustan. ¿Te gustaría, qué opinas del reggaetón? Yo creo que a mí me gusta mucho el reggaetón, entonces siempre me ha gustado mucho y como ya dije, la música no tiene que tener un mensaje, simplemente que te haga bailar o que te haga estar feliz, creo que es algo bastante padre que la música pueda hacer ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de estos youtubers que no tienen en realidad este contenido o esta conciencia que tú tienes? Claro, siento yo que hay contenidos diferentes, por lo menos, por ejemplo, hay unos que hacen contenido para divertir a la gente y simplemente que diviertan a la gente, ya es un paso bastante, bastante padre, pero ya cuando hacen algo que es un mal ejemplo para la gente que los está viendo, siento que eso está mal. Digo, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Pero ya saber que eres un ejemplo y hacer que las otras personas lo hagan, siento que está mal porque he visto muchos retos que salen en redes sociales que no tienen nada que ver y ya son un mal ejemplo para los jóvenes y ese tipo de cosas siento que hay que cambiarlas en las redes sociales y saber que la gente que te está viendo, tú eres un ejemplo y puedes llegar a ser su ídolo, entonces hay que saber cómo manejar ese tipo de cosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos dices tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí, me pueden encontrar en todos lados, como Sebastián Urdiales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en donde quieran, Spotify, ahí me pueden encontrar. Y ya podemos escuchar tu canción a partir de hoy. A partir de hoy ya, en todas las plataformas digitales y el video también ya va a salir. Pues muchísimas gracias Sebastián y muchas gracias a los amigos de Pop, estamos aquí con Sebastián Urdiales. Muchas gracias. Muchas gracias.